Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y gente, en este vídeo os traigo una misión de Midas Donde tenemos que investigar su celda Ahora vamos a ver dónde se encuentra la celda de Midas y lo que tenemos que investigar Pero antes que nada, si eres nuevo por aquí por mi canal Suscríbete ya, que así sabrás siempre cómo resolver cualquier misión de Fortnite Y ayuda muchísimo a que mi canal siga creciendo Así que gente, a suscribirse y vamos a completar esta para investigar la celda De Midas, tenemos que dirigirnos hacia el inframundo Vale, en concreto hasta esta zona de allí Esto se encuentra en esta zona del mapa en concreto Vale, justo por aquí En vez de dirigirnos a esta Hades, lo dirigimos por aquí Bajamos hacia abajito Y aquí al final lo encontraremos Actualmente todavía se encuentra cerrada Pero cuando esté la misión activa ya está Y aquí chicos, el interior de la celda de Midas Vale, que hemos podido entrar hasta aquí Tenemos que investigar con estos objetos de aquí Vale Con esto investigaremos Y listo Con esto se completará la misión sin ningún tipo de problema y dificultad Así que bueno mi gente Si os ha gustado este vídeo Ya sabéis, dejad por ahí un pedazo de like Pero sobre todo, utilizad el código sin sangre En apoyo a un creador Que así ayudáis muchísimo a mi canal Y a mi contenido Así que código sin sangre Y hasta el siguiente vídeo Chao, chao